Bien, en la pregunta 18 nos pide que sintaxis del comando fin utilizaremos para buscar y listar de forma detallada todos los elementos en nuestro directorio personal con un tamaño superior a 800 kilobytes y cuyo nombre empiece por T. Bien, tenemos varias formas de hacerlo, pero vamos a ver una de ellas. Bien, primero hay que colocar evidentemente el comando fin, en la propia nota de la pregunta indica que hay que utilizar este símbolo para indicar el directorio personal, es decir, que vamos a buscar a partir de ese directorio personal. Después tenemos que utilizar la opción sice para indicar el tamaño de los elementos a buscar y para indicar 800 kilobytes, lo mejor es poner más 800 k, con eso indicamos que estamos buscando elementos que superen este tamaño. Después, para que busque elementos que coincidan en los dos aspectos, es decir, que el tamaño sea mayor que 800 kilobytes y también que su nombre empiece por T, hay que darle la opción AND para que haga estas opciones y las opciones que vamos a colocar aquí, que van a ser el nombre, que el nombre empiece por T. Una manera de hacerlo sería esta, es decir, que empiece por T y el resto puede ser cualquier cosa. La opción que hay que indicar para que nos fije el nombre es NAME. Y después, si queremos que haga un listado detallado, porque la pregunta dice que liste de forma detallada, pues hay que colocar al final el comando LS, la opción LS para que el comando FIN liste de forma detallada. Y este sería el comando completo que había que utilizar para cumplir lo que nos pide la pregunta 18. ¡Gracias!